Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Y esto es muy importante. La gerencia se aplica en todo. Hay muchos amigos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ha habido una polémica muy interesante. Porque la gerencia no es nada más para los altos directivos de las empresas. No, no, no. La gerencia se aplica en absolutamente todo. Entonces hubo una amiga que nos preguntó si se aplica en las relaciones humanas. ¿Dónde más se aplica la gerencia? Por eso hoy estamos conversando con las representantes de Dale Carnegie en Venezuela, las licenciadas Jexabel Suárez y Luisa Laya. Hemos hablado durante este programa de diversos cursos y actividades, pero hay uno en especial que es muy importante. Muy importante. El tema de la comunicación y realizar una buena presentación de alto impacto, donde cumplas tus objetivos es fundamental y Dale Carnegie en Venezuela tiene algo para ustedes que Jexabel Suárez y Luisa Laya nos van a explicar a continuación. Por favor. Gracias, Rafael. Efectivamente, hablar en público, Rafael, se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible para cualquier persona. Y sobre todo, aquellas personas que se manejan en el mundo organizacional. Más allá de eso, también para los estudiantes. Entonces, hablar en público es algo que cotidianamente hacemos y muchas personas creen hacerlo bien y otras sí lo hacen bien. Entonces, hay una brecha entre creer hacerlo bien y otro hacerlo bien. Y en esa brecha trabajamos nosotros en nuestro programa de presentaciones de alto impacto. Tenemos un programa diseñado para ser impartido en dos días, 16 horas, en siete módulos. Cada uno de estos módulos trabaja una competencia diferente. Es filmado. Cada una de las presentaciones es filmada. Y apenas recibimos entre ocho y diez participantes. Eso ya te da una idea de lo personalizado que es este programa. Esto significa que vas a estar con un grupo de profesionales. De hecho, somos dos profesionales, los que normalmente dictamos este programa. Porque tienes la oportunidad de recibir coaching en la sala de entrenamiento. Y a posteriori, después de la filmación, tienes la oportunidad de recibir coaching en una sala de revisión. Muy bien. Nos encanta eso. ¿Cuál ha sido la experiencia de las personas que ya han participado en este programa? ¿Qué han recogido ustedes de esos participantes? Bueno, normalmente, eso nos gusta más que lo diga la gente que ha participado. Porque, bueno, suena, digamos que como un testimonio más real. Ahora, de alguna manera, lo importante acá es que cada participante llega con una serie de objetivos personales. Independientemente de que el programa tenga unos objetivos que cubrir y tenga un contenido, digamos que determinado, cada participante sale con la certeza de que avanzó significativamente en sus propios objetivos. Mira, hay una pregunta que quiero hacerles porque nos hemos enterado por las redes sociales que ustedes ganaron un premio internacional en cuanto al dominio de esa técnica de presentaciones. Entiendo que Luis Alaya, si no me equivoco, ganó el primer lugar internacional. ¿Es correcto? Efectivamente, Rafael. Y que Jexabel Suárez estuvo en el segundo lugar. No la dejaron a más nadie. El segundo estuve yo. Fíjate, cada vez que se hace un programa del cambio, el programa es evaluado con un link que se le envía al participante anónimo y el participante sencillamente allí le da rienda suelta a lo que son sus opiniones y lo que fue su experiencia en estos programas, estos cuatro grandes programas que editamos acá en Venezuela. Y casualmente el programa de presentaciones hace un pacto, uno de los programas que todos tienen muy buena aceptación, pero este programa en particular se ha convertido en una bandera dentro de nuestro país porque la gente, miren, te estamos hablando desde el muchacho que está en la universidad que necesita el manejo del grupo, el manejo de situaciones, el manejo de un tema para ser mucho más efectivo como futuro profesional. Estamos hablando de presidentes de empresas que hasta ahora, así como recordemos en estos momentos la gran película, El discurso del rey, no sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, cómo no, claro. Colin Firth se gana el Oscar. Esta película nos relata cómo un rey debe aprender a hablar en público bajo plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este programa? Sin estar en una guerra mundial, te damos las herramientas para que tú puedas desenvolverte de una manera natural, de una manera no agresiva, de una manera interactiva, empática y empoderada frente a cualquier audiencia, de manera tal que tú puedas llevar un mensaje, bien sea si eres un vendedor, si eres un comunicador, si eres un gerente, si eres un presidente, si eres el presidente de la Junta de Condominios, en tu edificio, si tú requieres sencillamente manejar técnicas de comunicación efectiva, tú tienes que hacer este programa. Así es, mira, y las personas interesadas como yo, queremos participar en este... Te dan las coordenadas de fechas, horarios y números que puedan llamar. Por favor, dinos por favor todos esos datos. En este mes de junio tenemos un programa de presentaciones de impacto abierto al público que van a ser los días 15 y 16 de junio, jueves y viernes. Para inscribirse nos pueden llamar al 0212-235-4364, extensiones 1901-03. Nos pueden inscribir al correo electrónico contacta-dcd-gmail.com o a info-delcadonegi.com.de. También se pueden enterar de todos nuestros movimientos en las redes, por Twitter, arroba del Carly CE y por Facebook del Carly Venezuela. Vamos a repetir por favor los teléfonos. Bien, los teléfonos o el teléfono 0212-235-4334, extensiones 1901-03. Excelente, bueno, muchísimas gracias a la empresa del Carly por compartir con nosotros esta, voy a denominarlo así, esta tecnología para ser más eficaces, más productivos, comunicarnos mejor, alcanzar nuestros objetivos con economía, porque si lo hacemos con estos instrumentos, vamos a hacerlo mejor, vamos a tener menos desgaste, vamos a hacerlo de esa maestría personal. Muchísimas gracias a las licenciadas representantes, directoras, líderes de Dale Carnegie en Venezuela, Jexabel Suárez y Luisa Laya. Gracias a ti, Rafael. Gracias, Rafael. Que tengan un productivo día. Como siempre decimos aquí en Gerencia para Todos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Que tengan un productivo día. Supera obstáculos, mira tu futuro y actúa hoy. Alcanza tu meta. Visita Gerencia para Todos Social Networks, Gerencia para Todos YouTube, Gerencia para Todos Twitter, Gerencia para Todos Instagram y comparte nuestra información productiva. Apps, infografías, utilidades y servicios. Aumenta tu fortaleza emprendedora con los workshops, fitness financiero e imaginación para innovar. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.